El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro de autismo en el cual aparecen una serie de síntomas característicos los cuales pueden ser identificables a tempranedad. El problema no está en los casos mejor definidos, sino en aquellos más leves donde la diferencia entre lo normal y lo patológico nunca es fácil de detectar. Las causas son claramente genéticas. Todas las personas con síndrome de Asperger cumplen al menos tres de los síntomas principales de este cuadro, que son lenguaje avanzado para la edad. Por otro lado, tienen una buena capacidad intelectual o incluso elevada, con intereses muy particulares, muy concretos y pocos ajustados a su edad que habitualmente llegan a tener un componente obsesivo. También hay problemas en las relaciones sociales derivados de esa literalidad y falta de flexibilidad mental. Son extremadamente literales y esto le lleva a tener malentendidos con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. Por otro lado, es frecuente la comorbilidad con los otros trastornos del neodesarrollo, como el TIC o los trastornos obsesivos compulsivos. Pero la realidad es que es en la entrevista clínica, en la consulta, donde fácilmente se puede llegar a un diagnóstico definitivo. Es decir, es algo puramente clínico. Si se asocian otros problemas, es importante tratarlos simultáneamente para hacer lo más efectivo posible todo el tratamiento y la terapia. Un desarrollo clínico a tiempo y correcto es vital para que a la hora de iniciar un tratamiento se puedan normalizar los mecanismos cerebrales de autocontrol y potenciar al máximo el desarrollo neurológico para conseguir solventar estas dificultades.